¡Fuerte a la que vamos a recibir con un fuerte aplauso a esta canal artista que viene ahora! ¡No, no, no recibimos con ningún fuerte aplauso! ¡No funciona! ¡Funciona o no funciona! ¡Papone, avísame, yo qué sé! ¡Avísame! ¡Avísala! ¡Jacy, rellena esto! ¡Puedo rellenar así! ¡Los bollo! ¿Cómo están los bollo? Los bollo están bueno, una pasada. Bueno, señores y señores, no vamos a hacer ningún punto de nuevo porque lo vamos a pinchar a través del móvil y a través del móvil el CD que tenemos no funciona. Bueno, quiero decir que el equipo nos ha preparado a las modernidades del mundo. Entonces somos un poco arcaicas, un poco abrúnicodas y pinchamos todavía con discos de piedra, ¿sabes? Entonces tenemos canciones de Manuel Escobar, de Sergio Dalma, de Sergio Esquivali, de Mocedades, de Consorcio también. Bueno, ¿qué ha pasado al final? Se puede, ¿no? Se puede, pues señores y señores. ¡Se puede! ¡No somos tan arcaicas, amigas! ¡Un aplauso para Bárbara Caldo y su número nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, cariño! ¡No, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay localidades vacías? ¿Qué pasa? Me sale fatal el Saramontiel. Si habéis adivinado que soy Saramontiel, es con las perlas plateadas de la frente. Estoy esperando a la Chema, que es para la que le he hecho este puto número, que justo es el ramear y está enseñándome la minga por segunda vez. ¡Ay, qué fuerte! Pero Bárbara, Bárbara, Saramontiel no era catalana. Era catalana. Saramontiel nunca tuvo 25 años. Me voy a meter ahí dentro, detrás de mi amiga, la osa mayor, en el vaso. El número es un número nuevo. Se me ha ocurrido, cállate la boca puta. Se me ha ocurrido esta tarde, lavándome los pies de la mierda de Tarifa que he traído desde allí. Y en realidad te he enseñado las uñas y parecen las uñas de Tarifa. Y entonces... Eres un set, maricón. No, es que no sé lo que soy ya. No sé lo que soy ya. Bueno, soy Bárbara. ¿Cado va a hacer un número dedicado a Chema? Que es maravillosa. Para que se calle un rato, que estaba muy tosa en plan. Pero eres mi amiga. Pero eres mi amiga. Pero me quieres de verdad, en serio. Pero en serio, de verdad. Como yo, una persona como yo, va a estar a la altura de ti. Pues sí, no te preocupes. Yo dedico este número para ti, que se me ha ocurrido esta tarde, en un rato, de mi soledad iluminadora. Vale, entonces voy a pedir... Dale al pause si quieres, porque esto va a ser largo. Sí. No, no, es broma. Si la gente que está ahí atrás en la sombra, que no me gusta ver... Se puede sentar... Aquí hay cuatro sillas vacías, que me da una pena terrible. Y os lo estoy diciendo antes de que se mete una perla en el ojo, que te llevo lentillas. Y va a ser esto un Cristo. Si os podéis hacerlo ya. Os sentáis aquí en estas cuatro localidades vacías que hay, nuevas. Gracias, gracias. Oye, un aplauso a esta gente que se están sentando. Que se van a sentar, que me van a aplaudir, que me van a hacer de esto un abrazo. Me da miedo cómo salga, pero va a salir precioso seguramente. Gracias por lo que tú ya sabes. Y entonces voy a irme a lo oscuro y vas a darle al play para que esta gente disfrute de este pedazo de número de una gran artista que no tiene una puta calle en toda España. Su nombre es Sara Montiel. Gracias. Suscríbete a nuestro canal, cariño. Gracias.